hola youtubers que tal buenos días listos para otra cacería ya saben haciendo esto para entretener y pues para buscar cosas que que son interesantes ayer pues no encontré nada espectacular unas cuantas monedas para mostrarles esta es una de 1977 y me gusta solamente porque está limpia en en las la palabra liberty también lo que es el moto de ingles y para hacer pues del 77 no está tan tan mal conservada entonces esto es lo que vean se ve limpia como les digo 77 que tiene 44 años esta moneda y está bien a comparación de otras aquí está la que les encontré también que está toda mutilada que es imagínense es del 98 y está toda mutilada maltratada vean esto y bueno esta les digo este vale 25 centavos solamente la tienen que regresar a los rollitos del banco hace un tiempo y la casa de la moneda aceptaba estas monedas de regreso mutiladas y éste y les ellos les daban una nueva pero después de esto de la pandemia cerraron el programa y no está esté ya disponible inclusive en los billetes también tú regresaba los billetes y éste regresaban un billete en nuevo y bueno encontró estas tres monedas que están muy bienes de vean lo que tiene el strong strike el golpe fuerte para que se vean muy bien estas son pues las que sirven para para llenar un algo que no estén borrosas que no estén muy maltratadas que se vea todo lo el diseño y bueno pues de esas sólo encontré tres encontré tres del 82 no encontré ninguna del 83 y ésta me llamó la atención porque tiene algo algo parecido a un doble pero no sé solamente ahí se medio ve pero no no creo que sea solamente quizás die deterioration pero pues me gustó me gustan estas del 82 vean esto no está es de 95 como les digo esto está más maltratada que la del 77 y aquí tiene lo que le llaman el double die deterioration vean eso es un double die deterioration esto todo esto de aquí no tiene este pues ningún otro valor muchas personas americanos y muchos hasta nuestra gente hispana que no tiene conocimiento pues lo identifica como un doble die algo que pues es no es muy este no es correcto vean esto esta es de 92 y parece que tiene le encontré vean esto un no sé si sea doble die deterioration pero algunas monedas tienen un doble en la oreja abajo de la oreja y ésta lo tiene parece que parece que es un doble die lo están viendo ahí no estoy seguro pero siempre le reviso yo la oreja a todas las monedas y pues ésta tiene esa marca y les digo quién sabe si si sea este doble die habría que vean ahí se ve entonces esta es del 92 y esta es del 95 les mostraré como no sé ahí está la oreja y no aparece el doble vean ahí aparece sencillo se ve la sombra pero pues es una sombra y esta pues se ve diferente esta si no se ve esa sombra porque con la lupa pues se alcanza a distinguir vean ahí la diferencia no es una sombra es un quizás doble die eso es otro otra cosas que encontré y esta última que es vean esta es del 94 vean esto 94 se ven normal los números normales las letras normales también vean esto vean la l una l normal una i limpia ok ahora vean esta esto es cuando les digo que hay que buscar normalidades vean esto el 4 se ve como doble a lo que pues vamos a clasificar esta moneda este como doble die deterioration porque esto no es un un doble die vean tiene un poquito de doble en el en esta parte de aquí es lo que le llaman el doble profile pero vean vean el espesor de la l vean el espesor de la l el espesor de la b de la e vean están gordísimas están gordísimas vamos a ver si podemos compararlas a las dos vean esto vean esto ya vean esto la r la e como les digo vean la e vean la e pero la que más impresiona es la estas vean esta vean la i y vean la l vean que tan y eso eso dicen que es también causa de que los dados han sido usados ya por mucho tiempo pero vean esta estas son anormalidades estas son cosas que pues solamente salen en en este en el cambio y bueno pues vamos a quitar esto y vamos a hacer nuestra cacería del día ups ya tiré vamos a ir rapidito porque pues ya perdimos 5 minutos 6 minutos y bueno entonces y ayer estaba viendo anoche hay un canal que veo en youtube que hace en vivo este muestra cosas que la gente les envía yo les he enviado por correo fotos pero lamentablemente mis fotos no son muy claritas y pues no me han dado este buenos comentarios a mis monedas que he descubierto pero bueno no importa déjenme aquí hacer esto vamos a separar vamos a ver si vemos no hay nada de plata aquí cuando hacemos esto lo que busco es plata y unas monedas más delgaditas porque hay unas monedas de 25 centavos que las hicieron en planches de 10 centavos creo y son más delgaditas y más ligeritas de peso entonces vamos a ver vamos a hacer esto así como quedamos ayer ya saben vamos a a separar después ahorita por lo menos nada más vamos a ver el año el año y seguimos con un poco mucho de luz el año y este y de dónde son aquí vamos a buscar Double Die después el 95 P esta también es P no car line ya saben vamos a separarlas del 83 esta está toda sucia golpeada Arizona el famoso Extra Cactus vamos a buscarlo después también otra del 82 vean 82 88 otra mugrosa y es del 82 road Iceland 95 95 no se le ve nada el 81 aquí existe un Double Die pero me ha costado mucho trabajo entenderlo y buscarlo bueno no buscarlo descubrirlo pero esto se ve un poco medio raro bueno ya saben después vamos a a traerles que es lo que encontramos como les digo no les voy a traer cosas que que he descubierto en otras cacerías solamente les voy a traer lo que lo que estamos este pues encontrando aquí en estos rollitos porque pues de eso es lo que se trata lo que encontremos y si les decía que estaba lloviendo anoche otro canal que se llama Like You and A preguntas y respuestas en vivo es un canal de YouTube este americano entonces pues ahí la gente también les envía sus sus fotos y todo y entonces estaba lloviendo alguien que descubrió un penny de del 92 con el close AM que le llaman las letras juntas aquí se encuentra un double dime lo vamos a buscar después y entonces este pues esa moneda está valorada en en una buena buena cantidad bueno no tantos miles como dicen otros pero si por lo menos es como como dicen rápido rápido verla se ve medio medio rara ya la vieron parece sin saber si este maltratado o no parecía como un este un un defecto como un agujero algo o error de laminación pero no es solamente exceso de algún tipo de de tinta a veces eso es lo que rápido hay que estar en oklahoma entonces este no he descubierto mi moneda no se donde la puse una que tiene una variedad que existe en esta de california que nunca he visto que alguien la haya encontrado yo la tengo está en los libros y como les digo de pooping horse hay que buscar lo que dicen los libros porque mucha gente entra a los canales y dicen yo tengo monedas con errores yo tengo monedas que necesito certificar pero pues no saben no entienden de que se trata todo esto de certificar de esta encontré dos de Connecticut que parecen que son este un nuevo doble buy lo voy a buscar y si es que son doble buy los los voy a enviar para que los atribuyan y los coloquen en el en el libro ya sé que estoy hablando siempre diciendo pero todo esto pues se necesita tiempo entre tu trabajo o tus cosas personales que hay que hacer pues se pierde bastante bastante tiempo déjenme vamos a ver aquí otro rollito más se dieron cuenta que en este no salió ninguna moneda del 2019 del 2020 era una caja de coras que me dio el banco muy viejas ya pasadas porque los bancos tienen monedas nuevas pero creo solamente se los dan a los que tienen cuentas de negocio porque cuando vas tú a algún negocio al 7-11 o algún supermercado te dan monedas nuevas ellos si tienen monedas nuevas miren esta otra de Illinois que parece también que está en muy buenas condiciones pero es de la letra de pues ya después vemos bueno aquí para que ya no me esté yo quejando creo me salió la primera del 2020 oh no miren es del 2016 2016 muy bueno ahí se le ven las gotas de de agua que le salpicaron pensé que era la primera del 2020 y no no me salió ninguna del 2020 todavía 98 aquí ya se ven el Double Dye aquí también existe Double Dye Georgia está toda mugrosa del 90 así tiene la letra P no se ve la letra muy bien pero si se alcanza a distinguir aquí un poquito ahí está ahí está otra que se ve bien miren Massachusetts letra P parece que tiene grasa bueno aquí está y ahora si la del 19 la primera de 19 no la vamos a separar aquí existe un Double Dye aquí también existe Double Dye en esta de Theodore Rusgo seguimos seguimos pues seguimos con esta cacería South Carolina y y bueno el 83 que la vamos a guardar la primera que sale del 83 y una del 2019 vamos a ver esta es de Philadelphia de o de las Harper's Ferry donde existe el Double Dye 93 Connecticut muy sucia Utah y si ya me he dado cuenta que esto es algo pues si cuesta trabajo hacer más las casillas por eso muchos solamente 66 vean como se ve en buenas condiciones para los años que tiene 55 años tiene esta esta moneda y está en mejor estado que 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 otras está en Nueva York Nueva York 81 74 miren este es como stretch to grease porque se ve muy este no se le ven los detalles del del cabello ven su peluquín solo se ve muy se ve muy liso eso es un stretch to grease 84 y bueno pues ya saben vean como 81 se encuentran las anormalidades aquí vamos a buscar Double Dye se ve este muy mucha la grasa no se le ve bien aquí vamos a buscar un Extra Rock ya saben aquí sale un Extra Rock en esta 86 aquí existe un Double Dye pero esta está muy muy gastada muy maltratada colorado Double Dye en la oreja hay que buscarlo esta de Oregon el Double Dye en el árbol muy muy difícil no lo he podido no lo he podido encontrar ni identificar a pesar de que hay mucha información en las páginas de internet y si ustedes ven pues hay muchas monedas que se repiten bastante pues son las que hay más en circulación en esta de South Carolina también se ve bien bien se ve algo raro en en la en la cola y en no sé si le alcanzan a ver aquí en esta parte de aquí se le ven unas como líneas la voy a separar y la vamos a revisar después 82 82 esta es de Indianapolis ah no indiana indiana sucia bueno no sucia California y 94 Philadelphia ok 2 ya llevamos 17 minutos teníamos que terminar esto en 20 bueno pero el mostrarles lo que descubrí ayer pues fue lo que me tomó un poquito más de tiempo y bueno ya saben esta tarde pues revisaré que es lo que lo que hay lo que encontré vean no me ha salido ninguna del 2020 que pasó con las del 2020 esta me gusta esta es un tipo de material muy no 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 parece este me gustan tengo varias de estas monedas esta la separo porque tiene una una calidad muy muy brillosa tiene un azulito tengo varias monedas de estas estas las guardo me gusta mucho como hasta en el en la cámara se alcanza a apreciar la la calidad de la de la moneda 94 vean esta si no está gordota o si 97 85 toda fea 83 otra del 83 está muy muy sucia 96 96 96 77 vean la diferencia esta del 77 la otra que encontré se ve la otra se ve pues más Utah estado de Utah Hawái estado de Hawái en esta de Hawái también existe un double die en la oreja main aquí no hay nada en la de main esta también en esta no también aquí no no hay nada esta es 94 Nebraska se ve muy brillosita como si fuera de ok bueno todavía nos falta un poquito a Minnesota aquí existe un double die y un UFO un objeto no identificado un objeto extraño de esas tengo dos pero vamos a buscarle la extra roca en esta de aquí 66 66 muy maltratada otra muy maltratada esta es de Blue Ridge aquí en Bobo Dye aquí de Kentucky no existe nada y esta es de Mississippi también en esta no existe nada estado de Maryland tampoco 88 Frederick Douglas aquí existe un double die también no lo he localizado Louisiana esta de Vermont se ve muy bien pero no tiene nada 96 y Iowa vamos aquí a hacer lo último y bueno pues parece que eso va a ser todo no no hay nada vean como se repiten estas de South Carolina se repiten bastante como las de Virginia Pennsylvania New Jersey esta también se ve en muy buen estado se ve bien 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 94 se nos cayó una 94 muy brillosita se ve limpia o sea que se nos cayó que es Washington otro de los que aparece aquí solamente hemos encontrado las extra rocas arriba ok double die ya saben vamos a buscar double die en esa esta es la de Maryland aquí de Shark Cactus pero pues esta está bien bien sucia vean otra para buscar double die Harpest Ferry Hawaii esta es el estado de Hawaii y bueno pues eso va a ser todo youtubers que tengan buena tarde y si traigo o descubro algo interesante aunque no lo creo oh una del 2020 vean la última Harpest Ferry y la 2020 de la casa de Philadelphia bueno pues si ya saben si encuentro algo interesante pues se los traeré y si no mañana temprano pues les muestro que es lo que descubrí ok que pasen buena tarde youtubers pues ¡Gracias!